Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la segunda fecha de la Conmebol Libertadores de Fútbol Femenino, ¿no? De los grupos C y D. Recuerden que en el grupo C está Olverdey, que hoy día le tocaba enfrentar a un duro rival Corinthians. Esta ha sido la alineación de Olverde, Paula Valencia en el arco, Zurita, Guzmán, Jocelyn Portales, María Cristina Galvez, Salvatierra, Rojas, Rodríguez, Cleminson, esta es Clemila, Da Silva, Mamani y Plata. Mi director técnico Cleminson, Donizete. Pues bueno, el resultado lo dice todo, 6 a 0, Corinthians contra Olverdey. 26 remates de Corinthians contra solamente 3 de Olverdey, 543 pases de Corinthians contra 216 de Olverdey, 72% de posición para Corinthians, 28% para Olverdey. Totalmente superior a Corinthians en este partido. En el otro partido, Colo-Colo derrotó 4 a 0 a Libertad Lampeño. Las estadísticas de este partido, 31 remates para Colo-Colo, 5 para Libertad Lampeño, 494 pases para Colo-Colo, 205 para Libertad Lampeño, 72% de posición para Colo-Colo, 28% para Libertad Lampeño. Así ha quedado entonces este grupo, Corinthians tiene 6 puntos, Colo-Colo 3 puntos, Libertad Lampeño 3 puntos, Olverdey 0 puntos. Olverdey ya está eliminado y entre Colo-Colo y Libertad Lampeño va a estar el segundo clasificado. Aunque vayamos a ver eso, el 12 de octubre, es decir, en 3 días más, tenemos el Colo-Colo vs Olverdey. Colo-Colo le tiene que ganar a Olverdey para tratar de clasificar y tenemos Libertad Lampeño vs Corinthians. Bueno, difícil que Libertad Lampeño le gane a Corinthians, ¿no? Entonces, muy probablemente Colo-Colo y Corinthians van a clasificar en este grupo a la siguiente fase. Vayamos a ver qué es lo que pasó en el grupo D, donde América de Cali perdió 2 a 4 ante internacional de Brasil. Vayamos a ver las estadísticas. América de Cali 2 remates, 16 para América de Cali, 14 para internacional, 368 pases para América de Cali, 281 para internacional, 57% de posición para América de Cali, 43% para internacional. En el otro partido del grupo, Boca derrotó 5 a 1 a nacional de Uruguay, 25 remates para Boca, 6 para nacional, 303 pases para Boca, 336 para nacional, 48% de posición para Boca Juniors, 52% para el nacional. Acerca del grupo D, entonces, internacional 6 puntos, Boca Juniors, 4 puntos, América de Cali, 1 punto, nacional 0 puntos, nacional ya está eliminado. Habrá que ver si América de Cali puede conseguir la clasificación en la última fecha. Justamente eso, ¿no? Ah, bueno, nos olvidamos ver la figurita, Boca Juniors, 5, 1 nacional. La siguiente fecha de este grupo, 12 de octubre, también tenemos internacional versus Boca Juniors, y América de Cali versus el nacional. Aquí, América de Cali va a esperar que Boca Juniors pierda contra internacional, así América de Cali podría clasificar si gana y golea al nacional, ¿no? Pero habrá que ver a Boca Juniors, le sirve un empate para clasificar a la siguiente fase. Pues, bueno, así está la Copa Libertadores de Fútbol Femenino 2023.